Todos Vengan para acá porque vamos a hacer un cierre lindo Venga, está ahí Venga, madre, padre Vengan todos los amigos a escuchar la última canción Esperemos, esperemos a que vengan A ver, esperemos para que vengan todos por acá Eso Vamos a esperar Vamos, todavía vamos la gente por acá Vamos, vamos Eso Vamos, sí Van a cantar esta canción conmigo Que campaña por acá A ver, campaña y amigos del cumpleaños A ver, campaña y amigos del cumpleaños Frec 나눠 esta canción conmigo Claro, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Estar acá Es, papi, nos va a ser tu cumpleaños Lo más alegre de la noche ¡Vamos! 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 Ahora yo también estoy aquí con Tanyany y Jessy me quiero Jessy sé que me escuchas allá de la cocina y me haces así como esta y mi Cammy también ¡Gracias! 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 ¡Llega arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!